Bueno, verbos como make and help tienen formas especiales de pasiva. Por ejemplo, yo puedo decir They made me Ellos me hicieron Explain Equations For the third time. Hicieron que les explicara las ecuaciones por tercera vez. Y yo estudia algo, chiquillo. También podría decirlo en pasiva I was made Me hicieron Y aquí que pone tú To explain equations Al menos interesa a quién. Es que me han hecho Quien sea Explicar las ecuaciones For the third time. ¿Vale? ¿Verdad? Yo fui hecho Para explicar ecuaciones. No ¿Habría que poner? Claro Si no dices quién Cabe la duda By my pupils Pupils Entonces ya ahí no cabe duda A no ser que mis alumnos me hicieran a mí para explicar ecuaciones Que no tiene sentido Me hicieron que le explicara las ecuaciones Let My mother Let me ¿Qué me dejó hacer mi madre? Mi madre Me dejó ¿Qué me dejó? Let me drive the car ¿Cómo? Let me drive the car I was En pasiva sería I was allowed To drive the car By my mother Si quisiera especificar Quien me deja Y ya está Estas son las formas raras Pero las normales te salen o no 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 Gracias.